Nosotros explotamos la discoteca La puse a bailar a la rubia, moro, chocheta, rocha y el mundo entero Suben el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Mételo caliente, mételo caliente Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota En los Montes de María Mételo bailar Arriba, abajo, arriba Arriba, abajo, arriba Te veo bailar Arriba, arriba Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Remota, 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 el booty rebota, remota Contra la pared Échalo si rebota, échalo si rebota, échalo si rebota Somos los profes, comenzó la clase Y el que no levanta las manos, es el más virgen del boliche Para vos que le dias perreo, a mover el culo Le das para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo Le das para abajo, y para abajo, put the fucking head Graf 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 somos los responsables y tu culo se mueve y todos los soltero con las manos para arriba quiero ver quiero ver, quiero ver Nos fuimos hasta abajo No para el sandungueo Nos fuimos hasta abajo No para el guayeteo No, no, no fuimos hasta abajo No para el sandungueo A mi vamos a perrear Que ya creo, que ya creo Nos fuimos hasta abajo Que ya creo, que ya creo No, no fuimos hasta abajo No para el guayeteo Parame, para, para Una, no te enojes, pero Dos, soy mucho pan Para ese salame Que me lo tires para atrás Me lo tires para atráserson Cintura atrás Mame pa abajo mamita Dale para abajo mamita Bumper, ella sí que tiene bien grandote el bumper Y yo me le pego, paso vale el bumper Mira ya que lindo y grande tiene el bumper, bumper Que me lo tire para atrás Y la cosa suena Scooby-Doo Eres pop, eres pop, eres pop, eres, eres, eres No quiero que más nadie me hable de amor Que se vayan para abajo, como Shakira, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, como Shakira, más abajo, más abajo Y si te dejas chiebal, más abajo Ella le da cintura, 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 cinturra No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni en mi deseo de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Los barras y los tragos han sido testigos del dolor que me cruzaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infelizo en el amor Que aún no te supere, para caminar solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a dos, en Belén o More City Porque si yo era tan bueno, tú también le conviciste No manca bronca que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amar de ti el día en que naciste Los chocolates que te vi y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores La yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores Oye, no quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los usen Eso es todo lo de los clases Toma, 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 tomaneh Todo pa' bajo, mamí Todo pa' bajo, mamí Seguro y venga, no te soy adicto Estos chamaquitos a mí me tienden un miedo, cabrón Vámonos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Romper tu cintura, tu cintura Vámonos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Este menor que usted, la quiere con hoy Con su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acarició su mujer Me quiero confesar, no me importa que usted sea mayor que yo Este es el combo que no se dé Opa encima DJ Benjamín Oye, esta cabrón DJ Benjamín Y ella menea 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 Todas las mujeres Lo que traigo es bellaquera Lo que traigo es bellaquera Toma, 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 toma Me encanta salir de noche Que uno le quemo a la oscuridad Soy una gárgola Hoy no se salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, te lo mandan que doblar Las mujeres se quejan de envolver El reggae donde muda con beso es una gárgola Es difícil, es difícil Que no hay que estar aquí Es difícil Saber que te amo a ti Muy difícil Tener que vivir sin ti Muy difícil Muy difícil Ella no duerme Dale hasta abajo, en el bellateo, bellateo Dale hasta abajo En el bellateo, bellateo Plata O plomo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Adiendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Activen los motores Y aquí no vinimos a hablar Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Dale gata guaya Vamos a matarnos en la playa Esto no se acaba Hasta que sigue la cobaya Pariguaya Rompatita, tócate con la baila Y ya te desmorra Pa' cobrarte to' la paz ¿Cuál es tu riña? Si yo soy tu hombre Desde niña Juleca No con crees que tú eres marrueca Dime a tu gato Que yo no corro con cueca Ya no con el pomo De los rompediscotecas 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 Ella me pide sexo La cara es por el pelo Y la maltrate Pero que le enseñe Que ella no sabe nada de eso Y me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Y ella me pide sexo La cara es por el pelo Y la maltrate Pero que le enseñe Que ella no sabe nada de eso Y me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Y ella me pide sexo Ay, loco con eso Me tiré La marrón Me hacen por el esfuerzo, tú sabes el proceso, te regalo un beso, eso te dan ganas de bajar el queso. A mi está like you, esos ojitos cambian de colores, o sea, el creepy que no trauma, en la guerra se vuelva a ti. Yo te encontré también kilovatio, y mañana tú te afilas, I got you. Tú, 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 tú quieres conmigo, no lo niegues. Tú quieres que te dé, 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 como se debe. Es que soy el que te le, 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 va pa' la nube. Y soy el que te pa', 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 la gente sube, pa', 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 la gente sube, pa', 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 la gente sube, pa', 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 la gente sube. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? ¿Y qué es lo que quieren los hombres? Esto es bellaqueo, pa' atrás, pa' atrás. Esto es bellaqueo, es duro, duro. Esto es bellaqueo, pa' atrás, pa' atrás. Esto es bellaqueo. Ahora baila y quítate la ropa. Quítate la ropa. Ahora baila y quítate la ropa. No lo piense, dale duro y clávala, clávala dentro, clávala, clávala dentro, clávala, clávala dentro. A yo mami esos movimientos. Clávala, clávala dentro, clávala, clávala dentro, clávala dentro, clávala dentro, clávala dentro, clávala dentro. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pa' putin' shay. I'm feeling bad. You are the shadow to my life, did you feed us? And all the stars, you fade away. I pray your angels out of sight, wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? No papo, esto es muy fácil. Lo nuevo del mic.